Este, ahí tiene su aire incondicionado El día de hoy nos encontramos en Chetumagre Por cuestiones de trabajo, por aquí nos tocó venir Y nos tocaba quedarnos una noche Estábamos buscando alguna opción práctica, económica Para buscar donde hospedarnos Y encontramos esta opción que se llama Arges Aquí en Chetumagre Está muy cerca del Fiesta Inn, que también lo vi El Fiesta Inn está como una cuadra para allá Y una o dos para acá, me parece Está como dos o tres cuadras el Fiesta Inn de Chetumagre El costo del Fiesta Inn estaba más del doble que este Este me costó la reservación por booking.com 580 pesos la noche La verdad es que se me hizo bastante, bastante atractivo el precio Y pues vamos a ver, a ver qué tal está. La ubicación está súper bien Esa es la calle como principal, aquí todo derecho, alrededor de unas cinco cuadras Llegas a lo que es el famoso letrero de Aquí Empieza México Que es como un letrero muy peculiar, muy característico aquí en Chetumagre Que es justo, justo allá en el malecón Y toda esa calle está lleno, 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 lleno de shopping La verdad no sé, no sé qué, aquí díganos en los comentarios Quien sepa al respecto Si vale la pena venir a hacer shopping aquí a Chetumagre Ya que es como característico, ya que es algo común Que en Belice, en Belice hay algo, hay una, a la frontera que se llama la zona libre Y justo ahí sí es para hacer shopping Va a venir también un video de la zona libre Porque nos va a tocar ir y conocerlo Pero este, por ahora, esta es nuestra reseña del hotel Arges Suites De hecho llegamos el día de ayer Ahorita van a ver un poquito la continuidad de este video un poco extraña Por la luz, pero ya en la noche llegamos Y ya no tuve oportunidad de grabar la fachada Pero ya, ya pasamos la noche Y ahorita, bueno, les doy el tour de la habitación Para que conozcan el hotel Arges Que es una opción práctica y económica Con muy buena ubicación Eso es lo que les podría decir Este es el lobby, esta es la recepción del hotel Aquí nos atendieron y como comentaba Son súper amables No sé si lo comenté o más adelante lo vuelvo a comentar Este, tiene su internet Funciona muy bien No es así súper rápido Pero funciona bastante, bastante bien De hecho yo ya estuve trabajando Y pude, pude trabajar sin ningún problema Este, este es el lobby principal Y vamos a lo que es nuestra habitación Que nos tocó Vamos a buscar la habitación Pasillos muy amplios Tiene su estacionamiento Importante destacarlo Cuenta con estacionamientos Muy seguro Muy seguro Está como en una zona Pues como que está todo lo céntrico Empieza como en la parte del centro La parte más céntrica de Chetomal Y vamos a buscar nuestra habitación Es esta Y nos tocó la habitación 227 Vamos a ver Ya previamente ya habíamos entrado Pero está bastante amplia Tiene aquí sus dos camas Nuestro lado tiene un escritorio Tiene aquí su telera Chiquita, 32 pulgadas parece ser Esta basiquita Está amplia Muy amplia Este, ahí tiene su aire incondicionado Aquí unos ganchitos Un sillón Una mesita Y tiene vista Hasta de noche no se ve nada Pero A la nada A una antena Eso es lo que tenemos Y el baño La verdad es que también está Muy básico Ok Este es el baño El área de regadera Ups, tiene una gotera La verdad si está muy, muy, muy básico Pero pues por el costo La ubicación Y la practicidad Pues podría valer la pena Entonces Esta es La habitación Acá en Chetumal Pues para pasar la noche Adiós Y aquí ahora si El estacionamiento Este es el área de estacionamiento Tiene ahí al fondo Su Restaurante Y decía que hay piscina Vamos a explorar rápido Esto fue algo de lo que me gustó De este Que tenía Bueno Pues no sé si todos O la mayoría de los hoteles Pues deben tener estacionamiento Pero vaya Estaba muy Muy este Claro De que si Estaba muy seguro Pues eso Es lo que le decía Está como muy seguro El estacionamiento Y como traemos auto Pues era Importante tener estacionamiento Miren Aquí está un restaurancito Es parte del hotel Y si Aquí está Decía que tiene alberca Y efectivamente Aquí está la alberca No sabemos a que hora la abren No hay horarios Ahorita ya son las 9 de la mañana Y bueno Está cerrada A lo mejor si pides que te la abran Igual si la pueden abrir Este La verdad es que muy amables La verdad es que súper bien Pregunté algo Que Está bueno Saberlo Puedes dejar aquí Nosotros vamos a ir Una noche Vamos a cruzar Belice Aquí Entonces Había la opción De que dejemos la maleta O pregunté yo Si se puede quedar aquí Una maleta en resguardo Porque vamos a regresar Otra noche Un día después Y me dijeron que si Sin ningún problema Podían Yo dejar La maleta En En el hotel Entonces Esa es Una opción Bastante buena No me iban a cobrar nada Al final Pues como tenemos coche Pues no No era tan necesario Pero Ahí está la opción También me comentaron Que de aquí sale O bueno De aquí Pasan Un Me imagino Que algún transporte Que los lleva Al ferry Y Directamente A la isla de San Pedro Que es una de las cosas Más turísticas De Belice Nosotros no vamos a ir A San Pedro Pero Esta es la opción El costo El costo era Me comentaron Como 1300 Me parece Y desde aquí mismo Desde Desde el hotel Entonces Este es el hotel La verdad es que Es muy práctico Para lo que es Está súper bien Por el Sobre todo el precio Fueron 580 pesos La noche La verdad es que Por el precio Se me hace Muy 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 práctico Para pasar la noche Por la ubicación La verdad es que Está Está recomendable Bastante recomendable Muy amables En general Bien Cumplidor Cumplidoras Secas A lo mejor Pero la verdad es que La foto Ha sido La Yo creo que La mejor habitación La de nosotros No se veía tan así Tal vez en tamaño De distribución Sí Pero no No se veía tan bonita Entonces Este es El reporte Del hotel Arges Aquí en Chetomal El hotel Quiltado El hotel Sin Lle минутas El hotel